Hay mucho mucho más del caso de Ebony. Este 29 de abril, jueves, la papá del joven acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León, en donde estuvo durante más de 8 horas. A su salida, reveló que ha recibido amenazas vía WhatsApp de personas desconocidas, para tratar de intimidarlo y detener la búsqueda de la verdad. Amenazas que ha dicho no le han dado importancia. También criticó la difusión que se ha hecho de una serie de videos, en donde se ve a Ebony antes, durante y después de la fiesta, pero antes de su arribo al motel. Pues se supone que estaban estos videos bajo el resguardo de la autoridad, lo cual significa que se rompió la cadena de custodia, ante lo cual solicitó a la Fiscalía Estatal una investigación. Y recordó también que existe un peritaje independiente, el cual hará público hoy mismo, una vez que lo haya analizado y comparado con el de la Fiscalía de Nuevo León. Esto es parte de lo que dijo, precisamente, ayer jueves. El pasado miércoles 27 de abril te traje este video a este canal que estás viendo en pantalla, sobre una conferencia de prensa, ofrecida por la Fiscalía de Nuevo León. En donde se dieron a conocer videos del motel, en donde se ve a Ebony. Esta conferencia tenía como objetivo dar certeza al trabajo de la Fiscalía de Nuevo León sobre las investigaciones. Sin embargo, lo mostrado y explicado han abierto nuevas dudas. Comienzo con el tema de las cisternas, en donde fue encontrado el cuerpo de Ebony. Había dos cisternas. De hecho, te muestro una fotografía. Del lado derecho se alcanzan a ver los orificios por donde estaban estas cisternas. Ahora te muestro un gráfico de cómo son las cisternas por dentro. Ahí están. Como puedes notar, la parte de arriba es la superficie. Tenemos dos cisternas. Están conectadas por un pequeño orificio. Y aquí me detengo con esta imagen. La Fiscalía de Nuevo León aseguró que en la cisterna que ves del lado izquierdo, pues el agua estaba a 90 centímetros. Allí fue encontrado el cuerpo de Ebony. Los dos tenis de Ebony que no traía puestos. Y un fragmento de tejido de un animal muerto. En la cisterna de la derecha fue encontrado un encendedor, una argolla con tres llaves y dos llaveros, un celular, una bolsa tipo monedero. Fue encontrado un recipiente como los que almacenan gel antibacterial. Pero en la parte de en medio, en el muro divisorio, ves que tiene un espacio que comunica ambas cisternas. Estaba el bolso de Ebony, el cual contenía un recipiente de plástico como contenedor de crema, un brasier, dos piezas de tela y un cubrebocas. Sobre todo esto, la Fiscalía de Nuevo León no ha podido aclarar por qué las cosas quedaron distribuidas entre las dos cisternas. ¿Acaso el agua, el nivel del agua, estuvo cambiando desde el 9 de abril, que presuntamente cayó en la cisterna del lado izquierdo, lo cual pudo haber movido de lugar las cosas? También, o mejor dicho, tampoco ha aclarado cómo quedó la bolsa en el muro de en medio. Tampoco ha podido explicar por qué Ebony no tenía los tenis puestos. Y tampoco ha informado cómo llegó el brasier a la bolsa. ¿O acaso ya lo llevaba allí al momento en que, pues, el bolso cayó a la cisterna? Dudas que todavía quedan pendientes por ser resueltas. En la conferencia, la misma Fiscalía mostró estos videos que estás viendo en este momento. Son donde se ve a Ebony llegar y asomarse al motel. De hecho, la Fiscalía detalló el recorrido que realizó, cómo llegó, cómo se estuvo asomando, en qué lugares se quedó. Y vaya sorpresa, en redes sociales, no la Fiscalía, sino en redes sociales, fueron hechas una serie de observaciones. Recordarás, las autoridades aseguran que una vez que se ve a Ebony asomarse por las ventanas, de hecho, ahí en el punto donde se está marcado, allí se detiene, y se asoma entre las dos ventanas, una por el lado izquierdo y otra por el lado derecho, la Fiscalía asegura que ya no se ve que Ebony se retire, ni por el lado izquierdo, ni por el lado derecho. Por lo que presupone que permaneció en el espacio que está entre las dos ventanas. Precisamente, en la zona donde se encuentran las cisternas. Bueno, 40 minutos después de la última aparición de Ebony, poco después de las 5.47 de la mañana, se ve a dos personas paradas en la puerta del restaurante. Y también, bueno, a través de la ventana derecha, se ve a una persona subir a un vehículo. Pareciera salir de una de las zonas del lado izquierdo, cubierta por el muro. Y alrededor de las 5 de la mañana con 38 horas, se ve a dos personas paradas en la puerta del restaurante. Registros, movimientos, que aunque estuvieron en los videos presentados por la Fiscalía, en su momento no los mencionó, la Fiscalía dice que ya están analizando estas nuevas evidencias y que, pues ya han citado a todas las personas que aparecen en los videos en un rango de 8 horas. Estos son los videos. Le he hecho el acercamiento para que se aprecie con mayor claridad los movimientos por las ventanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!